De eso no quepa la menor duda. A Cuba no le agregaron tampoco, ve tú. Qué cosa, ¿no? Otro detalle de que van a subir las cifras. Tú verás, tú verás que subes. Yo soy brujo, yo soy brujo. Lamentablemente, pero soy brujo. Mira a Canel, molesto porque no incluyeron a Cuba en la lista de los países que mejor han manejado el tema del COVID-19. Pero si ustedes han logrado mantener los números, bajar los muertos, eliminar los contagios, ustedes se mantienen en números ínfimos desde el día cero de la pandemia, ¿cómo es que ustedes no están en la lista de los países que mejor han tratado el tema del coronavirus? ¿Será que no le creen? ¿Eh? ¿Será que ningún país del mundo, ningún político serio puede creer que en medio de esta matazón en medio de este pandillerismo, en medio de este tumulto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba haya logrado contener la pandemia? Evidentemente no. En los países con mayores muertos no se vio jamás este tipo de tumulto. Y las muertes, bueno, usted las ha visto. Imagínense usted en este lugar donde ni siquiera las mascarillas son las mascarillas que tienen que ser, donde no hay hand sanitizer, donde no hay jabón, donde no hay agua y donde viene, cuando viene el agua, cuando regresa el agua después de 5, 6 días, 7 días, una semana, 15 días, o sea, lo que sea, lo que le dé la gana a ellos. Porque con la cantidad de lluvia que hay en Santiespíritu, en Cienfuegos, yo no entiendo cómo es que esta gente no tiene agua. Bueno, en Nuevita llegó el agua, mírala aquí. Mira qué buena calidad. Oye, qué rica esa agua. Es rica, mira aquí. Esta está purificada. Esta la pasaron por el filtro. Esta es la de tomar. Y la de la tanqueta es la de bañarse y cocinar. Mira esto. Tú me vas a decir a mí que en un país donde el agua le llega a la gente a su casa, en estas condiciones, ellos han controlado la pandemia. Claro que no. Claro que no. Y todo se va a saber. Y todos los mentirosos van a pagar. Y están aterrados. Y todo lo que está pasando en el mundo demuestra que la izquierda está aterrada. Que la izquierda está acorralada. Esa es la verdad. Por eso reaccionan de esta manera. Por eso necesitan a toda costa demostrar que todo es malo. Menos ellos. Menos ellos. Todos nosotros somos buenos. Nosotros somos vándalos. Acabamos con todo. Pero nosotros somos buenos. Sí, 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 sí. Nosotros sí. Nosotros no. El odio viene de allá. La envidia viene de allá. El racismo viene de allá. Todo viene de allá. Ay, por favor. Claro, Cuba justifica hasta el último, la mínima parte de la violencia. Cuba la justifica. Porque sí, porque la comunidad negra de Estados Unidos está masacrada. Tiene derecho a reclamar. Y tiene derecho a avasallar. Y tiene derecho. Bueno, el pueblo de Cuba lleva 60 años masacrado. De todas las formas habidas y por haber. Así que, si ustedes son partidarios. Que la gente salgan a las calles. Y vandalicen todo. Entonces quizás. Es la única manera en la que los comunistas van a entender dentro de Cuba. Hoy ha hecho declaraciones dentro de Cuba y fuera de Cuba. Una asociación de evacuá que se ha puesto en función de la lucha por la libertad de la isla. Finalmente, algo que hemos preguntado aquí muchísimo. ¿Dónde están los evacuá en Cuba? ¿Dónde están los guapos? ¿Dónde están los hombres? Que entran dentro de una hermandad y juran proteger a los suyos, a su comunidad. Bueno, pues aquí están. Miren aquí la publicación de esta asociación culto secreto evacuá. Para cualquier organismo que esté luchando en contra del gobierno dentro y fuera de Cuba. Cuentan al 100% con el apoyo de los evacuá dentro y fuera de la isla. Que pertenezcan a... Este es el plante, ¿no? Por la libertad de Cuba. Dejo claro y ojo. Con esto no nos interesa el poder ni el liderazgo. Nosotros somos una hermandad de socorro mutuo. Por todos y para todos. Y en estos precisos momentos lo único que nos interesa es el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra familia y todo el pueblo de Cuba. Vamos en contra del PCC, de la PNR y de todo aquel que se atreva a abusar de alguna mujer, niño, niña o hombre, en frente de nosotros. Y objetivamente y principalmente lograr un cambio radical del gobierno. Cuentas con nuestro apoyo. Somos muchos y somos mucho más. Repito, no nos interesa ningún puesto ni de liderazgo en el gobierno. Nosotros somos el ejército del pueblo. Nos acabamos de despertar. Y no existe nadie que nos pueda frenar. Infinitas bendiciones. Viva Cuba Libre. Abajo Díaz Canel. Abajo el PCC. Con todos y cada uno de sus integrantes. Bravo. Bravo por los evacuados. Por los evacuados de este plan. Te hace él. No sé qué, no sé cuánto. Usted puede buscarlo. Busque la publicación de ellos en esta página. Mire cómo es el logo de la página. La persona que lo publicó. Acércame el logo, Sandy. El logo es lo que necesito. A ver si se lee. ¿Qué dice el logo, por favor? ¿No se lee? Bueno, creo que fue sociedad secreta evacuada o una cosa de esas. Así que, bienvenidos a la lucha, hermanos. Es importante. Es importante que todos nos despertemos. Es importante que todos digamos basta. Por los nuestros, por los que están allá. Por los que son robados todos los días por Etexa. Por los que son amenazados todos los días. El pueblo está despertando, señores. El fin de semana también llegaron imágenes desde Cárdenas, Matanza. Un grupo de cubanos de un barrio salió a enfrentar a la policía en contra de los atropellos, cansado del hambre, la miseria y la necesidad. Mire aquí. También en bolleros impidieron el destino. El desalojo de un albergue, de una familia también, enfrentándose a la policía de manera pacífica, de manera firme, pero dejando claro que no van a aceptar más atropellos. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo. Lo que tiene que hacer el pueblo de Cuba es tomar las calles. Las calles son de ustedes. Las calles son del pueblo, caballero. Que hacen encerrados, que hacen con miedo. No hay que salir a tirar ni una piedra. No hay que salir a hacerle absolutamente nada a un policía. Lo he dicho aquí hasta el cansancio. Un pueblo entero en la calle gritando. Tengo hambre, quiero comer. Tumba la dictadura en 15 minutos. 60 años de tormento acaban en un abrir y cerrar de ojos si el pueblo de Cuba decide únicamente salir a la calle a gritar tengo hambre. Salir a la calle a gritar necesito medicina, necesito comer, necesito ropa, necesito agua en mi casa, necesito bañarme, necesito jabón. Cualquier, lo que le dé la gana, lo que más rabia le dé, puede gritarlo con eso ya. Tumbamos a la dictadura. Cuatro barrios habaneros, cuatro barrios. Que salgan a la calle en pleno. Cuatro barrios que salgan en pleno a la calle. Tumba la dictadura cubana. No aguantan eso. Están aterrados, no tienen dinero, no tienen opciones de ganar dinero porque el COVID no los va a dejar abrir las fronteras. Y no van a poder abrir las fronteras. Están en parón desde enero, señores. Están asfixiados. Es el momento de que el pueblo salga a la calle. Es el momento de que el pueblo reclame sus derechos. Reclame su ayuda. Hoy les puedo decir que oficialmente se llenaron, señores, con la ayuda recogida hace dos semanas atrás. Se llenaron. Ponme música ahí de se llenaron. Luis. Se llenaron más de cuatro contenedores. Más de 10.000 familias podrán comer. Podrán tener ayuda. Una ayuda prácticamente simbólica. No le va a resolver 60 años de miseria. Pero sí una ayuda que va a llegar como un oasis en este momento de tanta miseria y de tanta necesidad. Una ayuda de hermano a hermano. Llenamos más de cuatro contenedores. Es importante que ahora hagas tú tu parte. Desde Cuba. Tú que me ves. Tú que estás en los datos móviles. Tú que estás en los puntos Wi-Fi. Tú que me ves en el Nautogar. Ahora te toca a ti. Reclama tu ayuda. Es el momento. Miren los videos. Soy Aramburo. Sudana cubana. Desde aquí de Cuba. Yo apoyo la ayuda que van a mandar nuestros hermanos del exilio. Que esa ayuda es nuestra, no es el gobierno. Y el gobierno no nos puede quitar. Yo exhorto a todos los cubanos que están luchando aquí dentro de la isla. Y los que son cubanos y los cubanos de a pie. Que esa ayuda, por favor, la reclamemos. Que esa ayuda es del pueblo. No es de ellos. Y esa ayuda tiene que dar a nuestras manos. Aquí todo el mundo sabe que muchas ayudas que han mandado aquí a Cuba. Ellos las ponen en las tiendas y las venden a precios más elevados. No permitamos eso. La ayuda es nuestra. Porque la han mandado un tremendo esfuerzo y tremendo amor nuestros hermanos del exilio. Tenemos que respetar eso. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vivo en Kentucky. Yo soy cubano como ustedes. Por eso sé la gran necesidad que tiene el pueblo cubano. Le pido a ustedes, hermanos, que reciban la ayuda que le envía el exilio. Y que la reciban y que la repartan entre los más necesitados. Esta ayuda es simbólica. Primero por su alcance. Porque no es suficiente para el dolor que tienen ustedes. Pero también por lo que pueden lograr hacer después que ustedes, que seamos capaces entre todos, es que esa ayuda llegue a ustedes, hermanos. Nuestra gente en Cuba reclame su ayuda sin ningún tipo de miedo. No se dejen arrebatar lo que la gente de Miami con tanto esfuerzo y tanto amor hizo por ustedes. Por favor, no se dejen arrebatar lo que está por llegar. Y espero en Dios que se permita el acceso de toda nuestra gente a todo lo que va llegando. Dios lo va a permitir y ustedes van a luchar. Por favor, reclamen y exijan que quieren esa ayuda. Es importante. Reclama la donación. La donación es tuya. Tus hermanos fuera de Cuba te la han enviado. El cambio es ya. ¡Bravo! Graba tu video. Mándalo para acá con el hashtag reclamatuayuda. Quiero mi ayuda. Y lo vamos a poner en el programa. Es muy importante, señores. Es muy importante. Mira, Chupetín ha hecho un video desde Cuba que yo creo que resume de manera genial la miseria que están viviendo los cubanos en la isla. Desde la comedia, desde su ingenuidad. Mira, este sketch de Chupetín. Están rojos. Este es el cumpleaños de pollo. Felicidades, pollo. En tu día, que lo pases con sana alegría. Muchos años de paz y amoría. Felicidad, felicidad, felicidad. Dale la venida. Dice que esto es el pollo. Está cumpliendo cuatro meses. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Espérate, ¿qué quieres decir? El deseo que quieres decir. Que sigan haciendo la gente la cola para él. ¿Qué más? ¿Y qué le está más pegado que la nadie? Aquí con el pollo y sus amigos que vinieron a felicitarlo y hacerle un bombuchillo. Ahora vamos a cantárselo en inglés. Happy birthday to you. 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 Hey, falta un amigo que viene entrando por la puerta. Que este sí no puede faltar. Hey, perrito. Este cumpleaños está activo. Con todos los proyectos Luka. Dale. Me despídete. Hasta luego. Hasta luego. No juego. Estoy en el cumpleaños de pollo. Aquí es parte de Chepetín de Cuba. No juego mi público. Señores, necesitan la ayuda. Los combos de alimentos dan asco. Necesitan la ayuda. Tú sabes lo que es levantarte desde que amanece, desde que te acuestas, desde que abres los ojos, desde que los cierras. La mayor preocupación es que voy a comer, que voy a cocinar, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para comer, tengo que levantarme a las 3 de la mañana para marcar la cola del aceite. No alcanzaré aceite. Mira los combos. Mira esto. Señores, por favor, necesitan la ayuda. La dictadura cubana, lo que estás haciendo es acabando con los cubanos. Mira esta asquerosidad. Mira esto. ¿Tú crees que esto se lo puede comer alguien? Bueno, yo tengo. Yo tengo para ti imágenes exclusivas de cómo el cubano de hoy hace las croquetas. Sí, de esa masa, de esa cosa asquerosa que le dan. El cubano tiene que hacer las croquetas. Pero la única manera de hacerla no es con la mano, porque se te pega en la mano y no puedes moldearla. Entonces, los cubanos, la mujer cubana, la mamá de casa, ha aprendido a sobrevivir. Tú sabes que somos expertos en eso. Mire cómo hacen las croquetas en Cuba. Pónmelo ahí, Sandy, por favor. Ese es de un minuto. ¿Habla ya, Nelly? Ah, habla tú. Mira cómo se echa la croqueta. Mira cómo se echa la croqueta. Por el fondo. El pomo tú lo coges, lo pica. Mira el tamaño del pomo. Adelante de la medida del tamaño de la croqueta. Aquí vemos el empujador, los palos. De machacar el ajo. Siempre para el ajo y para la croqueta. Mire cómo la empuja. Con el pecho. Ahorita no tiene pecho. Y ahí la corta y hace la croqueta.